Esta época del año siempre sirve para reflexionar lo que hicimos en el año que se va y para pensar en lo que se va a hacer en el año que viene y que está por llegar. En el caso de la familia Villanueva Alcaraz, este año tuvimos que tomar muchísimas decisiones importantes que sin duda marcarán nuestra vida. Y bueno, pues quiero agradecer el apoyo de la más chiquita, de Renata, de Camila, la hermana mayor y de Araceli que me hayan ayudado a tomar estas grandes decisiones. Y en verdad quiero desearles que para este 2015 puedan construir su propia historia de éxito y que sean muy felices. Muchas gracias. Feliz 2015.